Para tener claro lo que estamos tratando en esta sesión, y creo que la presidenta lo ha manifestado correctamente, no está de más hacer énfasis, no confundamos la reforma del CONA con una interpretación a una ley, no estamos alterando el texto del artículo 106 o 118 del Código de Niñez y Adolescencia vigente, no lo estamos cambiando, estamos evitando que ciertos jueces actúen con discrecionalidad y se pasen por encima de la ley. Existen posturas que critican las reglas para confiar la patria, potestad y la tenencia. Se considera que la pre-asignación exclusiva de cuidado a las madres reproduce muchos estereotipos y prejuicios. Incluso afirman que nuestra legislación y la práctica judicial no guardan armonía con la Constitución, por lo que se sugiere que se den cambios en la norma para que la custodia compartida sea la primera opción luego de un divorcio o una separación, y que sea el juez obviamente el que lo determine. Respaldado en este argumento, el 18 de mayo del 2017, Rafael Correa presentó un proyecto de ley que pretendía reformar las principales relaciones paterno-filiales como la patria-potestad, tenencia, régimen de visita y régimen de alimentos, eliminando las reglas del artículo 106, sin tomar en cuenta el contexto en el que fue desarrollada la normativa, que al igual que el de ahora, es de una sociedad machista, de una sociedad profundamente desigual, de una sociedad en la que 6 de cada 10 mujeres somos víctimas de violencia, de una sociedad en la que las mujeres recibimos el 20% menos de remuneración de salario que los hombres, cifras del INEC. No podía esperarse más de un presidente misógino. En cambio, este proyecto de ley interpretativa busca blindar el acuerdo entre los progenitores para ejercer la tenencia compartida y así garantizar que ninguna autoridad vulnere los derechos de nuestra niñez. Si se aplica la regla 1 del artículo 106 y existe acuerdo entre los progenitores separados para ejercer la tenencia compartida, eso se respetará. En caso de desacuerdo, se aplicarán el resto de reglas que sí denotan preferencia y preasignación de confianza a la madre. Esta preferencia no deriva de un capricho o de una venganza de quienes desarrollaron la norma, sino responde a convenios, a tratados, a acuerdos e instrumentos internacionales, a sus respectivas observaciones, a sentencias de la Corte Constitucional, a debates académicos y de derechos sobre el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y al contexto de violencia, cualquiera sea el tipo que sufrimos las mujeres. Vale aclarar también que las reglas del artículo 106, como toda regla, tienen excepciones, como es el caso de, si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte al interés superior del hijo o de la hija. Si se afectara el interés superior, evidentemente se preferirá al padre. Según cifras del Colegio de Abogados de Pichincha, en el Ecuador, ocho de cada diez madres que tienen la custodia o tenencia de sus hijos no reciben mensualmente la pensión de alimentos, no reciben el dinero con el que deben cuidar, alimentar, vestir y educar a sus hijos. Esto es hablar de corresponsabilidad. En muchos casos, la mora por estos valores supera los dos y hasta los tres meses. No confundamos, y lo anticipo porque conozco de algunos criterios, no confundamos tenencia compartida con corresponsabilidad. Este principio se aplica para proteger los derechos de todos los integrantes de la familia. Una forma de protección es promover la maternidad y la paternidad responsables. La madre y el padre estarán obligados al cuidado, a la crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, indistintamente de quien ejerza la tenencia. En el Ecuador, el 96% de las madres tienen la custodia o tenencia, y el 75% de los padres de familia están en mora con el pago de las pensiones alimenticias. Es una cifra realmente alarmante. La tenencia compartida tiene el fondo, o de fondo, el principio de corresponsabilidad, pero con esta cifra se desbarata el argumento de la existencia de tenencia compartida. Cuando hablamos de los derechos de nuestra niñez no podemos desligar lo afectivo de lo patrimonial. Gran parte de los divorcios no terminan pues en buenas condiciones de sociabilización y una orden judicial no puede imponer que madres y padres ejerzan una tenencia compartida si ni siquiera pueden comunicarse entre ellos. Mucho peor cuando existen evidencias de violencia intrafamiliar. La legislación debe ser sensata con la realidad y con los contextos. Si bien es cierto que el asambleísta Arias presentó la ley para interpretar el artículo 106, la comisión analizó más procedente interpretar el artículo 118 sobre la tenencia en concordancia con el artículo 106, referente a las reglas para confiar la patria potestad. Y se entiende que procederá únicamente la tenencia compartida previo acuerdo expreso de los progenitores, sin que la autoridad judicial pueda atribuirse facultades para la imposición unilateral de la tenencia compartida. Como lo mencionaron ya, una ley interpretativa solo cabe para proporcionar claridad o precisión a la redacción de una norma, cuando su propio texto sea susceptible de originar confusión o desentendimiento y para asegurar con esa interpretación su correcta, uniforme, armónica y general aplicación. Si queremos garantizar el respeto al interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes, debemos respaldar esta iniciativa, que asegura que no existan imposiciones que perjudiquen el desarrollo en armonía de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. A ustedes, asambleistas.